Hola, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Gracias por asistir a esta capacitación en línea de cómputo móvil TC15WS50. En este momento vamos a proyectar un video en lo que esperamos a que más personas se conecten. Bienvenidos, gracias. Gracias por ver el video. ¿Cómo can transportation and logistic businesses transport productivity to a whole new level? With the best hands-free devices in the industry today, Zebra's Total Wearable Solutions. Zebra's Multimodal Wearable Solutions increases worker productivity by 15% with 39% fewer errors than typical speech-only wearables. Guaranteed to turn your workforce into superheroes of productivity. Zebra. Visibility that's visionary. Muchas gracias a todos de nuevo. Bienvenidos a todos los que se acaban de integrar y los que se siguen conectando. Le doy la palabra a Fernando Romero, que es nuestro BDM de Zebra en Bluestar México. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los asistentes. Gracias, Ruth. El día de hoy tenemos un webinar muy alineado al tema de las innovaciones. Sabemos que Zebra va a estar actualizando su portafolio. El día de hoy nos acompaña Manuel González, el gerente del área de servicios y de ingeniería, en donde nos va a hablar de cuatro diferentes portafolios. Nos va a hablar de la terminal TC15, que también ya estaremos teniendo en inventario en un promedio de dos semanas, de las tabletas ET40, del WS50 y de una nueva terminal que va a estar viniendo a reemplazar a las TC50X. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias, Fernando, por la introducción. Yo soy el gerente de preventa en Zebra México y hoy les vengo. Vamos a hacer un repaso muy rápido del portafolio de cómputo móvil que tenemos y cuatro anuncios súper importantes de nueva tecnología, nuevos equipos que vamos a estar introduciendo para, obviamente, completar las soluciones de nuestro portafolio. Entonces, cuando estén listos, yo, si gustas, Fer, puedo empezar a compartir mi pantalla. Por favor, si es tan amable. En lo que Manuel nos apoya a compartir su pantalla. Recuerden que tenemos en opción de preguntas. Ahí, al término de la sesión, estaremos viendo todos sus comentarios. Excelente, Manuel. Gracias. A ti, Fer. Pues, como les había comentado, nuestro portafolio de cómputo móvil está teniendo, está respondiendo a lo que son las nuevas tendencias en cuanto a tecnología. Estamos agregando nuevos equipos a este portafolio. Y de eso se trata en la agenda del día de hoy. Les voy a hablar de los equipos TC15, TC53, un nuevo equipo WC50, todo en uno, y la nueva tableta ET40. Este es el portafolio completo que ustedes ya conocen seguramente de nosotros, en el que, de acuerdo a su factor forma, puede estar teniendo usualmente en operaciones de varias verticales, como puede ser en retail, con un equipo que viene siendo todo touch, ¿no? Toda la pantalla en un formato en el que te pueda hacer fácil uso en una sola mano. O también lo que puede ser en healthcare, con dispositivos únicamente para este sector salud, en donde todo el factor forma, los materiales, van en sentido a evitar que se propague o que se instalen ahí ciertos microorganismos. En campo tenemos aquí lo que son las MC, desde MC27, 22, las TC también. Pero ya aquí estamos viendo, a lo mejor, diferente formato, ¿no? Un formato tipo ladrillo, en el que tienes un teclado todavía para poder usar e introducir la información en la operación. Después nos pasamos a lo que son todos nuestros portafolios de tabletas, ¿sí? En donde ahora tenemos unos nuevos dispositivos que son las CT4s. ¡Hola! ¿Hola? ¿Si me escuchan? ¿Perdón? Sí, sí, Manuel. Adelante, sí. Nuestras tabletas CT5s, las tabletas ultra robustas como las L10, o la que lanzamos también este año, que es la ET8, una tableta 2 en 1, de 12 pulgadas, trabajando en Windows 10, ¿sí? También tenemos en el cómputo móvil los equipos Big Screen, que se montan en vehículos, los vemos a lo mejor en plantas, o trabajando en frigoríficos. Son las Vs80, Vs83, ¿no? Todas en Android. Y después, las Personal Shopping, en un mercado muy especializado que es Retail, y abajo lo que son vestibles, los wearables. Aquí, por lo general, los vemos en lo que son almacenes, en operaciones de piqui, ¿no? En donde tenemos un ring escáner, un escáner de anillo, un equipo de cómputo móvil montado en el brazo, como aquí se puede ver. Y aquí es donde les voy a hablar de un nuevo equipo, que es el WS50. Bueno, ya entrando de lleno, este es un recién lanzamiento, la PC-15, una computadora móvil, que viene a revolucionar el tema de la operación, tanto en retail, almacenes, plantas, healthcare, etc. Y los dejo con un pequeño video de introducción. No sé si se... No sé si se... No sé si... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la que podamos llegar y dar capacidad de cómputo a más empleados de nuestras compañías. Este equipo es un equipo al precio justo, con las herramientas necesarias para poder estar trabajando el día a día. Y poder tener, llevar ese poder de llevar los sistemas, la información, colaboración a la mayoría de nuestros empleados. Este equipo viene actualizado, que es un equipo con una pantalla de 6.5 pulgadas. Ya incorpora tecnologías de comunicaciones novedosas como es el 5G. Tiene una gran capacidad en su batería de 5.000 mAh para poder durar más de un turno completo. Obviamente incorpora todos nuestros motores de escaneo. Nosotros los sometemos a rigurosas pruebas en nuestros laboratorios, sobrepasando lo que son los estándares como es la 1000 STD-810. Este equipo es Android y sale, nace con Android 11. Y bueno, es un equipo que también tiene las herramientas de nuestro Mobility DNA listas para usarse en el primer día en el trabajo. Como les comentaba, en materia de comunicación, este equipo está muy completo. Viene con 5G, Wi-Fi 6 para redes inalámbricas. Viene con la opción también de NFC y Bluetooth, lo N5.1. En cuestión de durabilidad, no por ser un equipo de gama de entrada, no? No por ser un equipo de todo nuestro portafolio que está al inicio, va a dejar de tener o perder lo que es rudeza o durabilidad, no? Es un equipo que es resistente al agua, es IP67. O sea, es decir, está protegido contra instrucción de polvo y puede trabajar bajo la lluvia. Está preparado para cualquier condición climática y soporta caídas de 1.2 metros en concreto. Y si le pones una funda protectora, te puede soportar caídas a una altura de 1.5 metros. En nuestros laboratorios nos sometemos a varios impactos. Estas pruebas que están como si fueran en una lavadora. Y nosotros fijamos un estándar que son de soportar mil giros, mil caídas en esta tómbola de medio metro, no? Está construido por Gorilla Glass, también su pantalla, para poder dar soporte y a lo que son rayones, no? Tener cierta durabilidad también en su pantalla. En cuestiones de batería y de carga, ya les mencionaba, 5000 mAh es su batería. Esto te ofrece más de un turno. Pero también algo muy importante en este equipo es que puedes retirar la batería para poder hacer intercambio a otra y poder durar varios turnos o poder intercambiarlo entre personas. Muy importante también es su rapidez al cargarse, no? Aquí carga de 0.80% en menos de dos horas. Estos equipos y ya es tradición en los equipos CEBRA, siempre están diseñados para soportar estas condiciones extremas y sobre todo para mantener la operación de nuestros clientes. Es un dispositivo de uso, digamos, de uso rápido, no? Entre varios empleados de nosotros que estamos viendo, ustedes saben, muchas veces tenemos bases instaladas ahora de smartphones. Entonces también la carga se ve reflejada en este diseño. Es un diseño simple, no necesitas un accesorio adicional, únicamente con un cable USB-C. Y en este puerto USB-C es con la forma en la que lo puedes estar cargando. Los accesorios, también tienes lo indispensable para estar en la operación. Tienes tu accesorio de carga para poder conectar un par de equipos. Tienes una correa para poderlo mantener en la mano. Lo que es la funda protectora para poder soportar caídas de 1.5 metros. O también opción del cable USB-C para poderlo cargar. Aquí me quiero hacer una pausa. Al tener un equipo de entrada, obviamente buscamos que sea un equipo como lo que ahora nuestros clientes podrían estar usando en un smartphone. Si ustedes necesitan una variedad más grande de un ecosistema de accesorios, o inclusive alguna cierta rudeza adicional, es cuando podríamos estar pensando en una gama por arriba de la TC15. Estaríamos hablando de la familia TC2 o TC5 o TC7, inclusive, para un equipo premium. Y lo mismo tenemos en las herramientas de Mobility DNA. Tenemos las herramientas para poder darles las librerías y hacer su desarrollo, todos los MDKs. El Data Wedge como para poder hacer la manipulación de los datos que estés escaneando en códigos de barra 1D o 2D. Mobility Extensions para hacer un dispositivo seguro en tu empresa. El Enterprise Home Screen, lo mismo, para poder bloquear ciertas aplicaciones que no necesitan los usuarios y únicamente dejar las aplicaciones que deben de correr en tu operación. O inclusive restringir el modo GMS de Google para que solamente sea lo necesario y no dejar puertas abiertas y que sea un dispositivo que pueda ser mal usado. Stage Now en implementación es importantísimo porque me permite hacer despliegue esta primera configuración masiva de mis dispositivos de cómputo móvil únicamente con la facilidad de leer, por ejemplo, un código de barras. Y empiezo a hacer las configuraciones iniciales. RxLogger permitirá al dispositivo capturar y grabar los logs. Es muy importante en materia de servicios. Cuando algo está ocurriendo en un dispositivo, cuando vas a tocar puerta, a ver qué es lo que está sucediendo con la gente de soporte, los logs son sumamente importantes. Y un device diagnostic que pueda correr el mismo usuario. Es una herramienta, una aplicación en dispositivo que te va a arrojar ciertos parámetros de cuál es la salud del dispositivo. Como ven, el equipo está también vestido con herramientas de software gratuitas para que ustedes tengan la confianza de que tiene un equipo y han hecho una inversión que podrá estar protegida y que es 100% operable desde el primer momento. ¿En dónde lo podemos ver? ¿En qué verticales y aplicaciones? Aquí solamente son ejemplos, pero realmente lo vemos en transporte y logística, en un operador que está haciendo a lo mejor una prueba de entrega, los transportistas, en soluciones de entrega directa en tienda para entregar la venta, la justificación de la ruta, correos, etc. Es un equipo que cuenta con cámaras, que cuenta con escáner, entonces es de mucha ayuda en transporte y logística. Y lo mismo en comercio minorista. Ahí podemos estar verificando precios, búsqueda de artículos, la administración de tareas, recuentos cíclicos para alimentario, reabestecimiento, un montón de tareas que ahora con este dispositivo pueden llegar a mucho más empleados, por ser un equipo de gama de entrada. En campo, también lo vemos. Ahora el personal puede estar haciendo reparaciones, teniendo tutoriales, haciendo videollamadas, y eso les será de mucha utilidad. Y ahora quisiera pasar a un equipo de gama media, que es la TC5, la familia TC5. Como bien lo comentaba Fer, es una actualización de nuestras familias TC5, TC52AX, en donde ahora lo que hemos agregado, lo hemos robustecido en cuanto al hardware. Es un nuevo dispositivo en el cual es muchísimo más rápido por su poder de procesamiento. Tiene una pantalla Full HD de 6 pulgadas. Ya integra las nuevas tecnologías de comunicaciones. Obviamente, mayor durabilidad. Su ergonomía la hemos cambiado, la hemos hecho un poquito más ergonómica, hacia el uso en la mano. Lo mismo con sus empaques, sus plásticos. Es un poquito más sensible al tacto. O sea, que la pueda sentir yo en la mano y que no se me resmale con facilidad. Este poder de procesamiento me abre el abanico de posibilidades para usarlo en diferentes aplicaciones. Y en un momento voy a hablar de eso. Obviamente, trae dos opciones. Trae las opciones en lo que sembras fuerte en escaneo. Aquí damos dos opciones de motores de escaneo. Y también tiene durabilidad en su batería con cuatro posibilidades de hacer ahí, escoger cuál es la que más me conviene en la operación. Y un Mobility DNA muchísimo más completo. Es un equipo de gama media en el que puedo ya tener muchísimas más opciones. Hablando del hardware, de que lo hemos incrementado y dado muchísimo más capacidades en procesamiento, lo hemos diseñado con un procesador de ocho núcleos, Qualcomm 6490, con todo esto con un chipset de Smart Dragon 660 para poder soportar estas nuevas aplicaciones que les comento, porque me da una mayor potencia de procesamiento y hasta un 40% o 90% más de rapidez en el CPU. Hemos incrementado también su memoria RAM, su memoria Flash. Y con una microSD puedes llegar hasta 2 TB de memoria. Aquí lo puedes estar viendo de manera lateral. Yo les comentaba acerca de que hemos cambiado su diseño. Ahora me es más fácil, digo, más sensible al tacto al estarlo agarrando. Tengo una dubilidad sin estuche, 10% mayor, y es 10% más liviana que su antecesor. Viene con una protección de IP68 o IP65. Puede trabajar en cualquier condición. No se preocupen por agua o por polvo. Incrementa la altura, su resistencia a caídas, hasta 1.8 metros con su protector o 1.5 metros sin el protector. Y bueno, lo que ya les comentaba del cristal es Corning Gorilla Grass para poder soportar sus posibles rayaduras o cuarteaduras en cristal. Aquí, a diferencia de la PC15, si lo ven, igual está soportando 5G. Ahora el Wi-Fi 6E. Este Wi-Fi 6E lo que me da es un mayor ancho de banda. Está integrando una banda adicional en la radiofrecuencia, lo cual me permite tener esta visión en el ancho de banda y tener menos latencia. TBRS únicamente está disponible en Estados Unidos. Es un servicio de radio banda ciudadana. Y aquí en Bluetooth ya tengo la versión 5.2, lo cual me puede dar un mayor nivel de velocidad y de alcance. Y aquí es lo que yo les mencionaba en cuanto a la carga, a las baterías. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, la opción estándar es una batería de 4.400 mAh. Esto te da una capacidad de poder soportar más de un turno de trabajo. Y hay una característica muy importante. La batería tiene su propio Bluetooth Low Energy. Es decir, el dispositivo TC53, TC58 puede traer dos Bluetooth Low Energy. ¿De qué me va a servir esto? Nosotros tenemos una aplicación que se llama Device Tracker, la cual, si se llegara a descargar la batería original, si la llegaran a apagar el dispositivo, puedo rastrear y localizar el dispositivo dentro de mis cuatro paredes. O sea, es decir, dentro de mi planta, mi almacén, mi piso de venta. Ahora, puedo llegarlo a rastrear con esta aplicación que un poquito más tarde les voy a contar, pero también porque la batería tiene un Bluetooth Low Energy que me va a estar informando presencia dentro de un espacio. El equipo Premium de TC58 me va a permitir tener una carga inalámbrica y también tengo opción de una batería adicional de 6600 mAh para tener 1.5 veces más de batería. Obviamente, ustedes que han estado a lo mejor familiarizados con nuestros equipos, nosotros tenemos una consola que se llama Power Precision y esto es por la inteligencia de nuestras baterías, lo que llamamos Power Precision Plus. Ellos tienen un chip que me va a estar mandando información de la vida de la batería y esto lo que posibilita es poderlo estar gestionando. El escaneo. En los motores de escaneo tenemos dos opciones aquí en la TC53. Con el SE4720 te permite versatilidad, moverte, leer códigos de barra 1D, 2D, códigos difíciles, a lo mejor códigos que estén dañados, que se les desprendió una parte, a lo mejor, de la etiqueta, del código, o está rayado. Te permite a nuestros algoritmos PRZM poder reconstruir el código y poderlo decodificar. Y por otro lado, tenemos un nuevo motor de escaneo, el SE55, que le hemos agregado la tecnología Intelifocus, la cual me va a permitir hacer rápido ajustes del foco para poder leer códigos de barra 1D, 2D, a corta distancia, a la distancia de la mano, a unos centímetros, y inmediatamente poder, a lo mejor, dar la vuelta y estar leyendo un código a una distancia de 12 metros. Entonces, esta es la nueva tecnología Intelifocus que hemos agregado en el motor de escaneo S55, que ya está disponible en la TC5, ¿sí? T53, T58, y que viene con un puntero verde que ha demostrado que es, en su clase, siete veces más visible que el puntero en rojo. Este equipo trae una cámara de 16 megapíxeles en su parte trasera y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Esto me... Y le hemos agregado otra tecnología adicional como es la de autofoco, ¿sí? Para fotografías más precisas y también lo que es la optimización de la imagen, ¿no? Para aquellos lugares sabemos que estás trabajando en lugares a lo mejor con poca iluminación, ¿no? Entonces, te podrá hacer una mejor toma de esta imagen y algo súper novedoso en este equipo es el sensor de tiempo vuelo, lo cual me va a permitir tener las coordenadas X, Y, Z, Z, esta de un paquete en una caja. Entonces, esto vendrá a revolucionar. Es una tecnología que viene, es una tendencia, ¿no? En todo el tema de paquetería y este equipo te permite ahorrarle tiempo en el centro de recolección. Como ustedes lo ven aquí en la imagen, es con la cámara y con el algoritmo y esta aplicación con las que podrá estar haciendo el reconocimiento de las dimensiones. Ahora quisiera pasar un poquito a algunas aplicaciones de este dispositivo, como ya se los mencioné, Tibera Dimensioning. Poder tener lo que son las coordenadas o las distancias en los ejes X y Y y Z. Son cubos por el momento, no tenemos la opción para hacer una dimensión de un bulto, pero sí de una caja. Podemos utilizar accesorios de Zebra para convertirlas en workstations, la TC53. Imagínense los ahorros que ustedes pueden tener al tener todo en un solo dispositivo, tener a su gente teniendo movilidad y al momento que tengan que estar en su escritorio o en algún punto fijo, tener el accesorio para que puedan conectar una pantalla, un teclado, sus audífonos, algún mouse y poder estar trabajando como si estuvieran en una workstation normal. Esto te abre el abanico de posibilidades y de ahorros. También, hablando de comercio minorista o RIT, tenemos los accesorios para que puedas hacer una terminal de pago, para que puedas incluirle una inversora de recibos, un escáner, un monitor y se convierta en un punto de venta híbrido que de repente puedas retirar la terminal y a lo mejor irte a un proceso de rompimiento de filas, en esas temporadas que se vienen de repente de picos en el comercio minorista, esto es muy útil. Ahora, si se trata de inventarios, la TC53 con la tecnología IconX que ustedes ven aquí, son ciertos pines que se conectan directo a nuestro sled RFD40, que es un sled de lo mejor que hay en el mercado, que puede estar haciendo lecturas de 1300 etiquetas por segundo y estar interactuando con tu aplicación de inventario o con tu WMS en el momento. Se puede emparejar por NFT, con la tecnología IconX, por Bluetooth y tener comunicación por Wi-Fi también. Y nosotros tenemos una aplicación que se llama Device Tracker, es una aplicación que le ofrecemos en la nube, es un servicio en la nube, se puede soportar hasta 100.000 dispositivos y de su moneda centralizada administrar hasta 5.000 sitios. Muy simple, ¿cómo funciona? A través de tu red inalámbrica, de tus access points y de la aplicación, hace triangulaciones y el Bluetooth del dispositivo que está perdido, le está indicando que hay una presencia por ahí, tú con otra terminal y con esta aplicación corriendo, obviamente puedes ir a encontrar a ese dispositivo perdido, te va indicando en tu pantalla de manera rojo, amarillo, verde, la cercanía y también de manera auditiva o con algún sonido. Entonces, es una aplicación de mucha utilidad, sabemos, ocurre en todas las operaciones que nos llegan a extradiar estos dispositivos. La TSE 5, la familia TSE 5 tiene una mayor gama de accesorios, como ustedes lo pueden ver aquí, para su carga, para montarla, para poder interactuar con ella, aplicaciones de voz, gatillos, para poderlo convertir en un formato pistola, tal vez, poderlo cargar en mi cinturón, poderlo llevar a todos lados. Carga de baterías simultáneas, etc. Es un dispositivo que ya cuenta con varias opciones. y ahora, lo que todo el mundo está esperando, seguramente ustedes están de acuerdo conmigo, un equipo de cómputo móvil, con poder de cómputo pequeño, que pudiera llevarlo en mi mano, que pudiera llevarlo en mi muñeca, que pudiera hacer uso de él en operaciones de inventario, de picking, a lo mejor en el almacén. Y los dejo con un pequeño video de introducción. No visibilidad. No mobility. No connection. That's no way to work. There's a new, better way. Equip more hands. Keep up the rhythm. Meet the WS-50, the new all-in-one wearable for your job. A breakthrough in enterprise mobility. A powerful, versatile computer core for every need and every worker. Designed to overcome the most difficult conditions. Keeps you connected. Runs on its own. Easy to integrate. Easy to manage. Engineered for your needs. Designed for your workflows. Go forth with all-in-one freedom. Only from Zebra. Perfecto. Muchas gracias. Regreso a mostrar aquí mi pantalla. Y bueno, como ustedes pudieron ver en el video, imagínense la agilidad que esto le da al operador, ¿no? A la gente que está en almacén, a la gente que está en piso de venta. Es un equipo, como ustedes lo pueden ver aquí en la imagen, que me permitirá tenerlo en tres, usarlo de tres maneras diferentes, ¿no? Y todo pensado en darle esa conectividad al trabajador y ese poder de colaboración y de interacción con las tareas que se le presenta o que le manda el sistema. es un equipo, como bien lo mencioné, todo en uno. Es un equipo, es una computadora, una pantalla de dos pulgadas que tiene puertos de comunicación, que tiene botones que puedes programar, que tienen los accesorios para montarlos de tres diferentes maneras. Es Android y es el sistema operativo versión abierta en la plataforma que se le da a las herramientas a las empresas para que puedan hacer sus propias, sus propias aplicaciones. Tiene nuestro PTT Pro, nuestro PTT Pro para tener conversaciones de dos vías. Es un dispositivo muy muy versátil que cuenta también con nuestras herramientas de nuestro Mobility DNA. Así. Y como ustedes ven aquí, lo puedo montar en dos dedos con opción de escaneo, con el motor de escaneo 4770 para poder leer códigos de barra 1D 2D, poder interactuar con PTT Pro. Tiene una batería de 1300 mAh, ¿sí? Lo cual me dura un turno, más de un turno. Soporta caídas de 1.8 metros, aunque sería pequeño, no, no es frágil, soporta caídas de 1.8 metros. Y puedes tener un disparador en el dedo, como lo ven aquí. Para los que son zurdos o diestros, puedan utilizarlo y se pueden acondicionar. Ahora, también lo puedo utilizar en el dorso de la mano. Y aquí le ponemos un guante en el cual tiene un disparador en el dedo pulgar y es de muy fácil uso. En esta opción tienes completamente las dos manos libres y te permite estar, no sé, sacando o haciendo movimientos de un lado a otro de artículos pequeños, de cajas y eso es una rutina que lo vemos en todas las operaciones, ¿no? Que sea en piso de venta o en almacén, es súper necesario. El guante es un accesorio que viene para esta familia de equipos. Las mismas características en hardware que la versión anterior, solamente cambia el modo de uso. El que sí cambia un poco, inclusive hasta en peso, es el montaje en muñeca. En muñeca es como si fuera un smartwatch. Aquí tienes una pantalla de dos pulgadas, el mismo poder de cómputo. La batería es de los 800 mAh, necesitas menor peso también. Ahí estamos hablando de 84 gramos el peso en versión muñeca y en los anteriores me pasó por mencionarlos, tiene un peso aproximado de 123, 124 gramos cuando lo tienes en los dedos o en el dorso de la palma. Soporta caídas de 1.2 metros y aquí no tienes el scanner. Lo que tienes es una cámara en esta versión muñeca que te permita tomar una evidencia del producto, tomar una evidencia de la situación de tu operación o de una aplicación de entrega, entonces la cámara te va a hacer de mucha habilidad. Así es como se ve el WS50 si lo si lo dividimos o lo separamos de sus componentes. Tienes lo que es el accesorio para montaje, puede ser el de dos dedos, dedos, el de muñeca, tiene su protección en estas partes, tiene sus botones, el equipo donde está la electrónica y su pantalla y su batería. El equipo es IP65 este es lo que les decía el factor forma en muñeca, tiene una correa para poderlo ajustar en la misma y tiene grandes explicaciones como lo es en comercio minorista, hotelería, turismo, manufactura, pero prácticamente es un dispositivo que te permita darle un seguimiento a las tareas, mandarle las instrucciones al operador de la siguiente tarea que es lo que necesita hacer, que él nos pueda confirmar también a través del dispositivo, que podamos tener una comunicación con audio, que puedas mandar una imagen, que puedas tener también escaneo del código de barras 1 o 2D, tener interacción automática con tu sistema WMS. Son aplicaciones obviamente sencillas, no son aplicaciones que demanden al procesador demasiada potencia, para eso tendríamos que ir por un equipo, ustedes los conocen de la gama que les he acabado de practicar, TC15, TC5, TC2, pero hay muchas operaciones que con un dispositivo de esto van a tener una, van a impulsar lo que es su operación, el performance de los usuarios y una mayor productividad. También cuenta con lo que es nuestras herramientas de software, en nuestro Mobility DNA, lo necesario para que estén trabajando. el DataWeb para poder manipular la información de los códigos, la protección en el servicio, la protección de tus datos como Mobility Extension, poderlo poner en modo kiosco, o sea, bloquearlo a otras aplicaciones con Enterprise Home Screen, poder hacer un staging inicial del dispositivo, obviamente conectarlo a tu red inalámbrica y tener un diagnóstico inicial de cualquier problema que pudiéramos tener. entonces, es un dispositivo que la verdad que confío y estoy muy entusiasmado porque seguramente lo vamos a estar viendo en la operación de muchos de ustedes, muchos de los clientes. Y ahora quiero pasar a la tableta, a las nuevas tabletas ET4 que viene a fortalecer nuestra familia de tabletas. nosotros ya contamos con las CT5, con las L10, con la ET80 y este equipo viene a darles una mayor penetrabilidad y poder de cómputo en todos sus empleados, en algunas operaciones que se necesitan y viene a robustecer lo que si están usando equipos de consumo, no son los que se recomiendan para una operación empresarial. Porque al final, a lo largo del tiempo, tres, cuatro años y hacemos el estudio, el análisis del TCO, de cuánto nos cuesta la operación y mantenerla, resulta que es más caro mantener una operación de un dispositivo frágil, de un dispositivo al que no se le da mantenimiento a su sistema operativo adecuado, empresarial, que es susceptible a hackeo y etcétera. Muchas otras condiciones que en sí resultará más caro mantener el hardware y el software. Pero también si adicionamos cuánto nos cuesta tener caída una operación, una línea en la planta, una ruta que no me pueda entregar, que no me pueda dar información en tiempo real de lo que estoy manejando, ese otro costo es el importante. más yo creo que el costo tan solo si lo comparamos con el hardware. Y es ahí donde la ET40 viene a dar un montón de posibilidades y de beneficios en la operación de ustedes. Y ahora los quiero dejar también igual con un video de introducción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que va a powerar tus equipos por años a partir de la entrega de la adaptación de conectividad y la data fuelleda de los trabajos que necesitan para seguir en el loop. Es decir, la pantalla de screens es larga para ver minuto detalles y durabilidad para condenar todas las condiciones. Así, ¿por qué settle por más frágiles consumidores de los dispositivos cuando puedes acceder a fully loaded, enterprise-grade device con built-in scanning que no pierda tu budget? Con Zebra's new ET4X Android Tablets, tus equipos son fully equipos para handle it all y siempre está acompañado por Zebra's leading software, service, and support. Rugged, thin, and light, it goes everywhere your teams go and offers point-of-sale options to keep things moving. And with a longer life cycle, it promises to continually be a wise investment for your future. So solve your enterprise decisions the right way. Whether it's line busting, merchandising, checking in guests, or responding to service calls, the all new ET4X Tablets cover it and much more. Empower your teams with devices that can stand with them and withstand their environment. The ET40, ET45, the right-priced, rugged tablets that have it all. Only from Zebra. . Así es. Como ustedes lo vieron en el video, hay muchas aplicaciones en las que hay entrada para este dispositivo. Un dispositivo delgado, liviano, que también es resistente. No por ser delgado y liviano, pierde esa resistencia a la que estamos acostumbrados con los equipos Tebra. Estamos incorporando igual, ustedes lo están viendo y lo seguirán viendo en los dispositivos y lanzamientos que tenga Tebra, que estamos incorporando 5G en la ET45 y Wi-Fi 6 en la ET40. Son dispositivos que vienen con dos versiones de pantalla, 8 pulgadas y 10 pulgadas. Tienen un ciclo de vida largo. Garantizamos al menos dos, que le puedan hacer dos actualizaciones del sistema operativo que saque Android. Trae incorporado también motores de escaneo para lectura de códigos de barra 1D 2D. Está vestido también de herramientas de nuestro Mobility DNA. Trae soluciones también para vos. Es un equipo muy completo, muy completo en su precio. Le agregamos el SE55, ese motor de escaneo que les platicaba en la TSE53 con Intelifocus. Entonces, por ejemplo, aquí alguien que está tomando la lectura de una caja, o sea, no de una entrega a una corta distancia. Podría en su momento voltearse y tener una lectura de 12 metros. Nuestro bien conocido PRZM es el algoritmo que nos diferencia sobre la competencia, en el cual podemos estar leyendo códigos realmente difíciles de leer. Nosotros lo hacemos en nuestros dispositivos. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles con autofoco. Me abre las opciones para correr aplicaciones, por ejemplo, de realidad aumentada, videoconferencias, captura de evidencia, etc. Por la parte frontal, tiene una cámara de 5 megapíxeles, con lo cual me permite una muy buena colaboración, tener un mayor flujo de trabajo con mis equipos de trabajo. En cuestión también de batería, tiene, como llamamos, un muy buen rendimiento. En la de 8 pulgadas, su batería es de 6100 microamperes, y de 10 pulgadas es de 7600, lo que me permite que dure jornadas largas de trabajo, ni interrumpido. Es una administración. Tenemos también lo que les decía, lo de la administración de la batería. Todos estos dispositivos son Power Precision, y puedo administrar mi base instalada de baterías. El ecosistema de accesorios es sumamente rico. Podemos tenerlo como Workstation, como punto de venta híbrido. Tenemos su protección adicional, correas para poderlo tener en el hombro, facilidad de poder manejarlo en la mano, con los accesorios ubicados por la parte trasera del dispositivo, baterías secundarias, varias opciones de carga, múltiples, etc. Es un equipo muy versátil, a un muy buen precio, que ustedes lo podrían ver de esta manera, de su parte trasera y frontal. Tiene dos botones de escaneo, de acuerdo a como lo estés manipulando, se te va a facilitar, a lo mejor, apretar el botón lateral, o el de la parte superior. Tiene estos botones programables, cámaras, aquí está la posición de la cámara trasera, la cámara frontal, por dónde viene la alimentación, el escaneo, el escáner viene por la parte, digamos, superior, y la carga igual. Es un equipo de entrada, es un equipo que queremos que llegue a muchísima más gente con ustedes, que puedan tener el poder de cómputo en la mano. Por lo tanto, debe ser un equipo que sea fácil de cargar. Entonces, tiene un puerto USB-C, con un solo cable de los que son muy comunes, podríamos estarlo cargando. Me incluye del Mobility DNA ciertas herramientas, igual, enfocadas a que pueda estar trabajando con lo básico. Pero a diferencia de la TC15, que está limitada a ciertas herramientas, con la tableta, sí puedo hacer uso de herramientas del DNA extras, como, por ejemplo, no sé, una emulación, tal vez, un Enterprise Browser, un motor industrial de navegación, PTT Pro. Entonces, tenemos opciones adicionales que se verían, o sea, en un tema de modelo de licencia, en la cual podrían estar enriqueciendo lo que son las herramientas de nuestro DNA y de operación. ¿En dónde las vemos? Pues prácticamente en sectores muy importantes y casi en todos, ¿no? Comercio minorista, hotelería, turismo, transporte y logística, en servicios en campo, tal vez, en alguna, en un sistema de emergencia, en alguna ambulancia, en el almacén, también ahí está, puede estar, usándose, dándole movilidad al trabajador y obviamente también en la manufactura. Ahora, ahora que tenemos los WMS, que son, obviamente, muchísimo más ricos en información, pero también son muchísimo más gráficos. Ahora es un dashboard en la cual necesitamos poder ver las imágenes, las gráficas, interactuar de una pantalla touch, poder estar haciendo modificaciones a los lujos, la pantalla y la opción de una tableta a un muy buen precio es la opción. Y ya para cerrar, quisiera hablar de los servicios. Todos nuestros productos Zebra cuentan con un tema de póliza de servicios. En la parte de TC15 agregamos lo que es Special Value, es una póliza de servicio de dos a tres años de protección que te cubre las fallas funcionales o el desgaste normal que pueda tener el equipo y obviamente todo el acceso a nuestro soporte técnico, actualizaciones de software y también muy importante es una herramienta que se llama Visibility IQ One Care. Este es un dashboard en el cual tú puedes dar el seguimiento a tus reparaciones, qué le pasó al dispositivo, un diagnóstico, un estatus de cuándo va a salir o cuándo estará reparado, cómo es que regresa tu equipo, qué se le hizo, etc. Es un dashboard muy importante que por contar una póliza de One Care en cualquiera de sus opciones, tú tienes derecho a tener este dashboard. Y bueno, lo que ustedes ya conocen es nuestra póliza de garantía Zebra One Care Essential o Zebra One Care Select en la cual en la primera ya te incluye un servicio comprehensive, o sea, no es solamente que te reparamos el dispositivo si tiene un desgaste normal, sino también podemos incluir que de repente te cayó el dispositivo, se rompió la pantalla y lo sabemos y la póliza Zebra One Care Essential lo incluye y el Zebra One Care Select es una máxima protección en la cual podrás tener tu equipo al siguiente día hábil. A diferencia del Essential que estamos considerando un plazo de reparación de tres días de lunes a viernes de 8 a 5 de hora local. Con esto, Fer, termino. Muchas gracias por el tiempo. Voy a encender mi cámara. Gracias, Manuel. y bueno, si tenemos preguntas, conforme ibas tú llevando la presentación, se iban sumando, ¿no? La primera que tenemos llevando la pregunta al modelo TC15, comentan que si puede funcionar en un ambiente de congelado o se puede pedir una versión para esas características o la TC15, ¿qué temperaturas son las que están ahorita determinadas para que pueda entrar en estos ambientes? No la recomiendo para un tema de congelado. Te voy a decir por qué, porque para congelado el dispositivo tiene que ser ultra robusto con nuestras versiones premium, ya sea que la tengas en un montacarga, que son las BC, y esto es porque tienen la electrónica para poder hacer el calentamiento dentro del dispositivo. O, por ejemplo, la CMC93. La TC15 no funciona en un congelado. Su temperatura mínima creo que ronda los menos 15 grados centígrados, menos 20, ¿sí? Pero el tema es la condensación dentro de esos choques térmicos que hay rápidos, no los aguantaría. Ok, perfecto. Otra consulta que nos hacen es, ¿hay algún software para generar códigos de barras que se puedan ocupar dentro de las terminales para consincronizarlas con las impresoras portátiles? Sí, son aplicaciones, bueno, de entrada el DataWeb es sumamente importante para poder administrar cómo vas a gestionar la lectura de los códigos, cómo vas a alimentar a tu sistema. Y si este sistema, hablando así, necesita tener una interacción con una aplicación, tenemos en nuestro DNA de impresoras una aplicación que se llama Print Station, con la cual puedo mandar una tarea a la impresora o la información a la impresora para que esta a su vez se comunique algún servicio en la nube y regrese con información de una etiqueta con un nuevo ajuste de precios o la ruta a la que se tiene que ir, etc. Pero esa interacción de la información como texto tal cual la podemos administrar con DataWeb y después comunicarla a la impresora para que esta también vaya y consulte alguna aplicación en la nube y regrese con alguna formación hacia la etiqueta. Ok, excelente. Otra consulta de la TC15, ¿hay un número de parte que ya incluye el kit? Sí, y ya el número de parte de la TC15 incluye lo que es la terminal, lo que es el cable USB y el cuadrito para la carga como tal, ¿no? Dentro de esta pregunta nos comentan que si este mismo cable es funcionable cuando adquieren la cuna de comunicación o se requiere otro cable que tenga otra entrada para el tema de conectar la cuna hacia una computadora. Muy buena pregunta, ¿no tenemos una cuna como las TC20 o TC5 que es cuatro equipos simultáneos? Es una cuna para uno o dos dispositivos como lo vieron en la imagen, tal vez, y es el mismo cable. Ok. Sobre las tabletas ET40, ET45, ¿qué versión de Bluetooth es la que tienen hoy día? Bluetooth 5.2. Ok, excelente. Y bueno, hay otro tema sobre el tema de las preguntas de la ET40, ET45. En el tema de las homologaciones y esto va un poquito más en respuesta, es de que CEBRA tiene calculado tiempo para el tema de sacar todo lo que conlleva en el tema de homologaciones, en el tema de certificados para el tema de la importación. Para estos modelos en particular ET40, ET45, si no mal recuerdo, Manuel, están para inicios del 2023, ¿correcto? ET40 para este Q4 está a finales de noviembre y ET45 estará a principios de próximo año. Correcto, entonces de ahí, una vez que tengamos ya todo el tema de los documentos, tenemos que estar también metiendo las órdenes para que se programen y poderlas tener en menor tiempo. Correcto. Son las preguntas que tenemos, creo que fue un webinar muy nutrido en el tema de la actualización, en el tema de cómo se va a ir llevando o se va enriqueciendo también el portafolio de computo móvil. A todos los presentes les agradecemos el tiempo, Manuel, nuevamente gracias por tu espacio, por la presentación, sigan conectados, sigan estando pendientes de las comunicaciones que tenemos, la siguiente semana tenemos otro webinar, vean los calendarios que están recibiendo por medio de nuestro correo de comunicaciones, que tengan un excelente día. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Félix, muy buenos días, buen día a todos. Hasta luego. Hasta luego.